Está en otro poemario, está en el poemario La canción de las figuras, ¿ya? Y por si acaso ha sido pregunta de admisión varias veces. Una pregunta muy simple, ¿no? ¿En qué poemario se encuentra el poema La niña de la lámpara azul? Y la respuesta es La canción de las figuras, ¿ya? Ojo, no está en simbólicas. Profesor, dirá alguien, entonces, ¿qué encuentro en simbólicas? En simbólicas encuentras el duque de Nuez y también los reyes rojos, entre otros poemas más, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata La niña de la lámpara azul? Para empezar, es un poema, como te das cuenta, de cinco estrofas. Otra vez cinco estrofas, pero esta vez son cuartetos, ¿ya? Ahora, es un poema que trata, por lo que se puede leer, de una niña con una lámpara azul que guía a una persona y lo seduce de noche, ¿ya? Ahora, si lo vemos desde ese punto, es un poema, pues, inmoral. No es un poema algo pedófilo, ¿no? Pero es obvio que no trata de eso. Es obvio que no trata de una niña seductora. Es obvio que esa niña simboliza otra cosa. Por eso es un poema simbolista. Porque esta niña, con su lámpara azul, simboliza algo. ¿Pero qué? No sabemos. ¿Ya? Eso es lo curioso de Guren. Y que no se cumple con los simbolistas de Europa. Los simbolistas de Europa usaban símbolos, sí, pero era fácil de entender qué simbolizaba tal cosa. En el caso de Guren, no. Sus símbolos son más oscuros. Por eso, hay algunos críticos que no le llaman el poeta niño. Le llaman Guren el oscuro. Porque no sabemos bien qué simboliza lo que él está proponiendo. ¿Ya? Ahora, algunos críticos dicen que este poema trata de una luna. Esta niña, con su lámpara azul, sería una luna que guía al poeta de noche. Otros críticos dicen que no, que es la inspiración del poeta. Ya que este poeta se inspiraba en la noche. ¿Quién sabe? No, no se sabe. Hay personas que incluso dicen que no, que este poema trata de una prostituta nocturna. Y bueno, hay también motivos para creerlo, ya que hablan de un pasadizo, hablan de seducción, hablan de besos, ¿no? Bueno, así que hay muchas posibilidades. ¿Ya, chicos? Ahora, profesor, ¿cuál es la verdadera? Ni idea. Ten en cuenta que son interpretaciones del poema. Y todas son válidas siempre y cuando haya un argumento sólido. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de este poema. Se llama La niña de la lámpara azul. Dice, En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche yende leda vaporoso tul y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Bien, chicos, ahí tenemos, ahí tenemos el poema. ¿Ya? Ahora, profesor, qué nebuloso. Profesor, qué es garúa. Profesor, qué es abedul. Profesor, qué es yende, qué es leda, qué es tul. Investígalo. ¿No? Son palabras, muchas son palabras arcaicas, como leda, como yende. Bueno, abedul es un tipo de árbol, ¿no? Y es muy curioso que los peruanos no sabemos, bueno, en especial los limeños, no sabemos de árboles. ¿Cómo es un abedul? ¿Cómo es un cedro? ¿Cómo es una ponciana? ¿Cómo es? Oye, no sabemos de árboles, ¿ya? Es que es curioso, tal vez porque en nuestra ciudad no hay tantos parques, ¿ya? Pero es importante también saber eso, muchachos, ¿ya? Así que, chicos, hasta ahí, sí, pues, parece, Núñez, pero no, no, abedul es un árbol, ¿ya? Es un árbol. Lo pueden goglear, si quieren, ahí está toda la información, ¿ya? Ahora, en este momento, en este momento, vamos a hablar de, a ver, ¿qué sigue? Ah, bueno, hace unos años, la Academia Peruana de la Lengua publicó la poesía completa de Uren, ¿ya? Un libro muy hermoso, que por cierto, yo tengo, ¿no? Bueno, continuemos. Muy bien, eso fue simbolismo. Ahora, hoy día, como te dije, tenemos que ver dos temas, así que pasamos de inmediato al amigo Vallejo, ¿ya? Así que chicos, atención, pasamos a Vallejo. Muy bien. A ver, a ver, acá tenemos dos diapositivas, voy a compartirte una hoy día, ¿ya? Una, la voy a subir por el internet. ¿Cuál? La que tú me digas, ¿ya? Voy a preguntar a un chico del aula, si me responde, subo la que él me diga. ¿Está bien o no? ¿Ya? Y si quieren que suba las dos, otro muchacho debe responder una pregunta de la clase. Y solamente así subiré las dos, ¿ya? Ahí está chicos, ya muy bien. Así que ahora sí, compartimos vanguardismo peruano. Chicos, el simbolismo, como te dije en la otra clase, es una vertiente del postmodernismo. Recuerden que el postmodernismo tuvo dos vertientes, colónidas y simbolistas. Recuerden que el postmodernismo era una transición, ¿hacia qué? Hacia el tema de hoy, llamado vanguardismo, ¿ya? ¿Y cuáles son los poemarios vanguardistas más importantes? Mira, aquí están. Estos dos libros son los poemarios vanguardistas más importantes. ¿Cómo se llaman? Uno es Trilce, y el otro es Cinco metros de poema. Un favor. Trilce, Trilce es un libro. Basta de decir, es un, es un, es un colegio. Ya pues, no, 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 discúlpame, pero ponerle ese nombre a un colegio, es lo más tonto que he visto. ¿Por qué? Porque, oye, Trilce es el poemario más complicado que hay, el más difícil, ¿ya? Ya, y no voy a hablar más del colegio, déjalo ahí. Pero, oye, no seas malo. Es el mejor poemario vanguardista en lengua castellana, ¿ya? Se llama Trilce. Autor Vallejo. Y el otro libro es Cinco metros de poemas, del autor Carlos Oquendo y Amar, ¿ya? El autor Carlos Oquendo de Amar. Muy bien. Ahora, recuerda, el vanguardismo es europeo, ¿ya? se inició en el siglo XX, en las primeras décadas, y llega al Perú en 1922, con la publicación de Trilce. Recuerda, los vanguardistas son iconoclastas, rechazan el precedente histórico, buscan explorar lo inexplorado, quieren experimentar, quieren innovar. Recuerda que el vanguardismo no fue solo un movimiento, fue un conjunto de ismos, como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, y el cubismo, ¿ya? Muy bien. Ahora, muchachos, ¿qué caracteriza la vanguardia? En el Perú, al menos. Uno, se aleja del realismo. Claro, el realismo ya fue, el modernismo ya fue, el postmodernismo ya fue, ¿ya? Los vanguardistas rechazan lo anterior. Dos, son experimentales, experimentan en todo sentido. Tres, modernizan el lenguaje. Por ejemplo, Vallejo hace eso en Trilce. Cuatro, rechazan las normas, rechazan la métrica, prefieren el verso libre. ¿Qué hay que entender por verso libre? Poesía sin rima y sin métrica. Cinco, hay la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. La sociedad está cambiando. Ahora hay avión, hay tren, hay auto, ya eso no había antes. Hay luz, alumbrado público, ¿ya? Todo eso, esta tecnología, lleva a incluir un nuevo léxico, nuevas palabras que no había antes, ¿ya? La página del poema ya no es solo una página. Se usa todo como si fuera un lienzo. Y así surgen los caligramas. Y no olvides la influencia del surrealismo con la escritura automática. Esas son algunas características de la vanguardia poética peruana. Ahora, en el Perú, muchachos, muchachas, en el Perú, eh, hubo gran influencia del surrealismo y del futurismo. Recuerda eso, ¿ya? Del surrealismo y del futurismo. Y recuerda algo más, que en el Perú, la mayoría de vanguardistas, ¿qué son? Son poetas. El tema de hoy es poesía, ¿ya? ¿Por qué? Porque los vanguardistas son poetas. Profesor, ¿Hubo narradores? Sí. Pero los más importantes son poetas. Profesor, ¿Hubo ensayistas? Sí. Pero los más importantes son poetas, ¿ya? Poetas. ¿Quiénes son los grandes poetas peruanos? Vanguardistas. A ver, primero, Vallejo. ¿Con qué obra? Por favor, chicos. Si te piden, poemario, vanguardista, de frente, ¿cuál es? Trilce. Profesor, ¿y los heraldos negros? No. No. Te he dicho vanguardia. Poemario, vanguardista, de Vallejo, tú dirás Trilce. Ahora, ¿qué otro autor importante hay? Cablos Oquendo de Amat. El autor puneño, autor de cinco metros de poemas. Su único libro, ¿verdad? Pero un libro experimental, totalmente. Un libro que podía abrirse como un tipo de acordeón. Ahí te das cuenta cómo el autor experimenta, no solo con el lenguaje, sino hasta con el soporte mismo del libro. Martín Haddad es autor de La Casa de Cartón. Su nombre no es Martín Haddad, es Rafael de la Fuente Benavires. Y César Moro, autor peruano que escribía en francés, autor de La Tortuga Ecuestre, cuyo nombre real es Alfredo Quispes Asín. Urgo. No eran exactamente cinco metros, pero era un decir, ¿no? O sea, es como que el libro se podía estirar como si fuera un metro, pues, algo así, ¿no? Sí, lo hay, tienes razón también tú en eso. Muy bien. Ajá. Sebastián Namo entra tarde y a reírse nomás, mira, ay, Sebastián, te pasaste, te pasaste. Aquí tenemos foto de Vallejo posando, así, diciendo él, debes tomarme una foto así como que, como que estoy pensando, ¿no? Claro, ese Vallejito, ¿cuándo? No. Muy bien. Pasemos a otro punto. A ver, chicos, autor de hoy, César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, el poeta del dolor, el mejor poeta peruano de todos los tiempos, provinciano, serrano, cholo como nosotros. Nació en Santiago de Chusco, La Libertad, en mil ochocientos noventa y dos, y murió en París en mil novecientos treinta y ocho. Vallejo es el poeta más leído del Perú. Esto que aquí ves en el lado derecho es la reedición de su poesía completa reeditada el año pasado, editado por el investigador Ricardo González Vigil. ¿Ya? A Vallejo, chicos, chicas, prácticamente lo reeditan cada año, ¿ya? Cada año. Pablo, discúlpame, pero la universidad, César Vallejo, ¿ya? es muy poco para este, para el nombre de este autor, ¿ya? Van a disculparme si alguien tiene, tiene un familiar en la Vallejo, en la universidad, pero discúlpame, es muy poco, ¿ya? Vallejo no es cualquier poeta, es el mejor poeta peruano vanguardista, y el autor del poemario vanguardista más importante en lengua castellana, o sea, no es cualquier persona, ¿ya? Así que debemos tener cuidado cuando hablemos de Vallejo, ¿ya? Vallejo es el poeta peruano más estudiado, el más internacional de los peruanos, ni siquiera Vargas Llosa con su Nobel le llega a la rodilla a Vallejo, hay que entender eso, por favor, ¿ya? Vallejo nació en la libertad, ¿ya? Vallejo perteneció a una familia de clase media de provincia, él tuvo 10 hermanos Vallejo, él fue el último hijo, Vallejo estudió literatura en Trujillo, y fue parte del Grupo Norte, conoció a Antenor Orrego, y a Víctor Raúl Ayas de la Torre, Vallejo luego viajó a Lima, en Lima postuló a San Marcos, y él sí ingresó, ya por si acaso, ¿ya? Y él ingresó, ingresó a Medicina, ya por si acaso, ¿ya? Y sabemos que Vallejo conoció a Pablo de los Mar, conoció a González Prada, ¿ya? Y se rodeó de los poetas peruanos más importantes. Vallejo publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, ¿ya? Ese libro fue publicado por Vallejo. Ahora, este libro tuvo buena recepción por parte de la crítica, pero lamentablemente Vallejo retorna a Trujillo, a una fiesta patronal, hay unos desmanes, hay un atentado, y culpan a Vallejo de todo esto, ¿ya? Y Vallejo se fue a la cárcel. No había pruebas contundentes contra él. Estuvo encerrado tres meses, ¿ya? Sale de la cárcel y publicó su libro Trilce. Trilce fue un poemario tan innovador, tan experimental, que como es obvio, en el Perú no se comprendió. Recuerda que el Perú es un país conservador, un país muy atrasado a nivel cultural. Entonces, la publicación de Trilce fue algo que nadie esperaba, y la crítica no lo entendió. Más bien, van a tildar de loco a Vallejo. Vallejo, pues, había estado preso, publicó un poemario que nadie entendió, para colmo perdió su empleo, le dejó su novia, y para colmo lo querían meter preso otra vez. Felizmente, ganó un viaje a Europa, y este autor se fue. Se fue de frente a Europa, a Francia. Felizmente, este autor sabía francés, así que llegó a Francia y vivió allá. En Francia la pasó mal, fue muy pobre allá. ¿De qué vivía Vallejo en Francia? Era periodista, ¿ya? Era corresponsal extranjero. Escribía artículos y ensayos para revistas peruanas, ¿ya? Y así, chicos, así, Vallejo va a poder comer. Porque, ojo, fue muy pobre. De su experiencia en Francia, uy, hay un montón de anécdotas, de que no tenía zapatos, que no tenía ropa para cambiarse, que escribía con el lápiz hasta muy chiquito. Uf, hay un montón. Si tú investigas sobre su vida en Francia, nuestro poeta sufrió bastante, ¿ya? Este poeta sufrió bastante. Bueno, lo bueno es que en Europa encontró el amor. Se casó con una francesa. ¿Quién? ¿Con la Kimberly? No. ¿Con la Brigitte? No. ¿Con la Catherine? No. Se casó con Georgette Philippard, ¿ya? Se casó con Georgette Philippard. Y con ella pudo tener un poquito, pudo mejorarse con ella, y pudo viajar felizmente a otros países. Entonces, por ejemplo, Vallejo viajó a España, y en España conoció a Pablo Neruda, conoció a Jean Paul Sartre, conoció a García Lorca. Ojo, conoció, le habló, fueron compañeros con García Lorca, el autor de Bodas de Sangre, ¿ya? Entonces, Vallejo tuvo, se estuvo codeando ahí con los autores más importantes del mundo. Ahora, Vallejo pudo viajar hasta Rusia, y ese viaje le va a cambiar su forma de ver el mundo. Porque, ojo, Vallejo, a él no le contaron. No, 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 él fue a la URSS, vio la revolución, vio el socialismo, y vio que eso estaba bien, ¿ya? Él no iba terroqueando a la gente, no, no, él investigó el tema, ¿ya? Y Vallejo era socialista. Hay que entender eso, chicos, Vallejo era socialista, ¿ya? Ahora, luego Vallejo regresó a Francia, pero le van a negar el ingreso. ¿Por qué? Porque en Francia estaban persiguiendo a los, a los socialistas. Y este autor regresó a España. Y ahí es cuando en España estalla la guerra civil. La guerra civil fue un hecho horroroso. Recuerda que se enfrenta la república española socialista contra los falangistas, militares y católicos ultraconservadores. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que se enfrenta España contra España, ¿ya? Y toda España va a ser bombardeada, se va a dividir. Y Vallejo ve todo esto. Oye, Vallejo vio todo esto, ¿no? Y cuando vio todo esto, Vallejo, ¿qué hizo? Él dijo, no, yo como poeta debo hacer algo. Yo debo hacer algo. Y Vallejo le escribió un libro a España. El libro más hermoso que le han escrito a España. Ni siquiera un español ha hecho eso, ¿ya? El libro más hermoso dedicado a España, se llama España aparte de mi este cáliz, ¿ya? Lamentablemente, Vallejo se va a enfermar, y lamentablemente se muere en esos días. Antes de morir, piden permiso para entrar a Francia, para tratarse en un hospital, pero Vallejo entra a morir nada más, ¿ya? Entra a Francia, y en Francia muere. Así muere el mejor poeta del Perú. Profesor, ¿de qué muere? Nadie sabe. Nadie sabe, ¿ya? Ahora, cuando Vallejo muere, cuando Vallejo muere, su esposa, Georgette Philippard, de Vallejo, ella sabía que su esposo era un genio. Ella sabía eso, que su esposo era un genio. ¿Y qué hizo ella? Agarró los papeles, los poemas que Vallejo había estado escribiendo por tanto tiempo, y que dijo, ¿qué hago con esto? Obvio, debo publicarlo. ¿Pero en dónde? En Perú. Así que Georgette Philippard de Vallejo vino al Perú, y buscó al mejor crítico del Perú. Yo estaba ocupado, y por eso buscó a otro, y habló con Raúl Porras Barrenechea. No sé si has oído hablar de Raúl Porras Barrenechea. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es? Raúl Porras Barrenechea es el señor, el crítico, que recibió la poesía póstuma de Vallejo, y la leyó, quedó tan sorprendido, que la publicaron de inmediato, con el nombre de Poemas Humanos. ¿Ya? Y por cierto, Raúl Porras Barrenechea es el señor, muy bien Ruiz, muy bien Greicy, ese señor, que aparece en tu billete de 20 soles. ¿Ya? Porque no solo fue un crítico, también fue un gran político, ¿no? Claro, un gran político. Y fue profesor de Vargas Llosa, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Y así, así pasó a la historia nuestro gran poeta peruano. Aquí me están comentando algunas cosas los muchachos. A ver, me están comentando, profesor, Urko dice, él estaba muy adelantado a su época. Sí. Es que, chicos, hay autores que no sabemos cómo surgen. ¿Cómo es posible explicar la presencia de Vallejo en el Perú? En un país tan atrasado como el nuestro. ¿Cómo es posible que un genio aparezca? ¿No? Es algo realmente inexplicable, pues. ¿Ya? Inexplicable. Bueno, sigamos. Acá aparece Sebastián decir para qué decirte que no, sí, sí. Ah, de tres muchachos. Ramos dice, no pudo ver en lo que se convirtió en la URSS. Ramos, te cuento algo. En aquel tiempo, hace unos cien años, se pensaba que el socialismo iba a cambiar la humanidad. Se pensaba que de verdad estamos en, estamos presenciando el fin del capitalismo. Y la mayoría de autores, ojo, la mayoría de autores eran socialistas y tenían su voz y su martillo con sus banderas. Y se amaba la URSS. ¿Ya? Así era antes. Bueno, como tú bien lo dices, lamentablemente la URSS se desintegra, hay un montón de dictaduras, un montón de caos, miles de muertos, tú lo sabes ya. ¿No? Así es. Pero Vallejo, ojo, él confiaba en que el mundo iba a mejorar con el socialismo. Y lamentablemente, pues, aún no se ve eso, ¿no? Así es. ¿Ya? Sebastián Namo dice, Clemente Palma lo había basureado cuando era más joven. Sebastián, no. Lo que pasa es que Clemente Palma era un crítico, era un mal crítico. Era un buen escritor, pero mal crítico. Y menospreció algunos poemas que Vallejo le había enviado. ¿Ya? Sucede que Vallejo, cuando era chivolo, le envió unos poemas a Clemente Palma, que trabajaba en la revista Variedades. ¿Y qué pasó? Que Clemente Palma ridiculizó algunos poemas de Vallejo. Así es, ¿ya? Así es. Bueno, la verdad es que Clemente Palma hizo mal. No debió insultar a Vallejo. ¿Ya? Pero ojo, ¿ah? Ojo, el primer libro de Vallejo tiene poemas que no sé, no son tan bien logrados. Y es también normal eso, porque es su primer libro. ¿Ya? Así es. Me pregunta Malon por qué no tuvo hijos. Yo no sé, Malon, yo no estuve ahí viendo si lo hacía o no con Georgette. ¿Qué te pasa, por favor? ¿No? Ay, muy bien, continuamos, ¿ya? Ahora, aquí tenemos la obra de Vallejo, ya tenemos la obra de Vallejo. A ver, chicos, Vallejo tiene los siguientes poemarios, Los heraldos negros, Trilce, Poemas humanos y España aparte de mí este cáliz. Poemas humanos, ¿ya? De poemas humanos se extrajo una parte y se ha publicado como Poemas en prosa. En narrativa, también escribió Vallejo novelas como Fabla, Salvaje y El Tusteno, al igual que Escalas Melografiadas y Que Paco Yunque, que son cuentos. También creó teatro, también ensayos, mira, Vallejo, siendo pobre, siendo pobre, escribió poesía, narrativa, novela, cuento, teatro, ensayo, crónica, periodismo. Muchachos, es importante esto. Así seamos pobres, podemos esforzarnos y podemos hacer algo importante en nuestras vidas. Que no te digan que no puedes, por favor, ¿ya? Ahora, Vallejo, lo que te van a pedir para postular son sus etapas poéticas, sus periodos. Vallejo tiene tres periodos, el periodo modernista, el periodo vanguardista y el de compromiso político, ¿ya? Son sus tres periodos. En el primer periodo modernista se encuentra su primer libro, Los Heraldos Negros. Ojo, este libro, Los Heraldos Negros, no es vanguardista. A lo mucho, es postmodernista, pero no es vanguardista, ¿ya? Ahora, en este libro se encuentran varios poemas famosos de este autor, los que mayormente se leen en el colegio, como Los Heraldos Negros, Los Dados Eternos, Espergesia, Los Pasos Lejanos, La Cena Miserable, entre otros poemas. ¿Ya? Son poemas de la primera etapa de Vallejo. En la segunda etapa ya se encuentra Trilce, es su poemario vanguardista. ¿Por qué es vanguardista? Porque Vallejo va a experimentar con el lenguaje. Por ejemplo, quiebra la sintaxis. En la sintaxis, en la oración, ya no hay concordancia. Eso es experimental. Luego, usa una ortografía antojadiza, caprichosa. Si él quiere, escribe con mayúscula. Si no en minúscula, si quiere con B, si quiere con V, si quiere repite letras, si quiere no, si quiere bóbala H, si quiere la palabra, la pone al bebés, o como él quiera. ¿Ya? Ahora, temas, la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, y el hogar. Ojo, el hogar sigue presente. El hogar es un tema que se ve desde los heraldos negros y va a seguir en Trilce. Se suman la cárcel, la soledad, y la ausencia de la madre. La mamá no está. La mamá se murió. ¿Ya? Ahora, un dato más de Trilce, es que son 77 poemas sin nombre, todos enumerados en romano. ¿Ya? Y se puede apreciar el uso de neologismos, palabras nuevas. Aquí, por ejemplo, tenemos el poema Trilce II. El poema Trilce II. Dice, Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 era, era, gallos cancionan escarbando en vano, boca del claro día que conjuga, era, 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 mañana, mañana, el reposo caliente, aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, 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 nombre, nombre, que se llama cuando eriza nos, se llama lo mismo que parece, nombre, 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 nombre. Esto es el poema Trilce II. Si te das cuenta, no se entiende casi nada. Sin embargo, es genial. Encontramos como algo demencial en el poema, la repetición de palabras, el eco, las cuatro palabras, la cárcel, las paredes, el aburrimiento, el tiempo, así escribía Vallejo en su etapa dos, en su etapa experimental. Miran las palabras nuevas, cancionan, lo mismo, eriza. ¿Qué es eso? Son palabras inventadas por Vallejo, ¿ya? Ahora, aquí tenemos otro poema de Trilce, en donde aún se ve el tema del hogar, ¿ya? A ver, lo leemos. Ojo, tiene que ver con el tema del hogar, el tema de la muerte, el tema de la madre que no está, ¿ya? Ahí va, dice, las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las seis, el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar, gangueando sus memorias, dobladoras penas. Hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas, que se están acostando todavía, se han espantado tanto. Mejor estemos aquí no más. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio, de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Bien, chicos, aquí se ve un poema de Trilce, el tema del hogar y de la muerte, porque trata de cómo la gente muere, y nos esperan en el más allá. Y como nosotros, aquí estamos, aún, esperando nuestro turno. ¿Ya? Es un poema también vinculado a la infancia, a los hermanos. Recuerda que Miguel era un hermano muerto de Vallejo. ¿Ya? Y, por último, chicos, entramos al periodo tres, la poesía del compromiso político. Esta poesía es póstuma, publicado después de muerto. Recuerda que Vallejo va a cambiar su forma de ver la poesía, tras su viaje a la URSS. Y aquí encontramos el poemario, España aparta de mí, este cáliz, en homenaje a la República Española. Recuerda que Vallejo se siente, muy afectado por esta guerra. Y recuerden algo más. Recuerden que en este poemario hay un famoso poema llamado Masa. ¿Recuerdan? El que dice, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos, y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿No? Eso es un fragmento del poema Masa. Recuerden que el tema allí es la solidaridad. ¿Ya? Ahora, Poemas Humanos fue publicado en 1939. Es un poemario en el cual se usa oposiciones, antítesis, como decir salud mortal, o decir nube sólida, ¿no? Así es. Ahora, recuerda que aquí Vallejo usa un lenguaje más cotidiano. Vallejo se olvida de esa lengua complicada de Trilce, y ahora aboga por un lenguaje de conversación cotidiana, porque Vallejo piensa ahora que la poesía no debe ser diferente al pueblo, sino que más bien debe ser para el pueblo, y por ello usa la conversación cotidiana. Parece que Vallejo le habla a alguien cercano. ¿Ya? La poesía de Vallejo es dramática. Es una poesía desgarradora. ¿Ya? Temas, la pobreza, el hambre, el cuerpo como espacio de dolor, el compromiso político, ¿ya? Del cual vamos a hablar. Chicos, se acaba el Zoom. Un favor, salgan y entren de vuelta, ¿ya? Quiero explicar un poquito más. Así que, por favor, cierro esta sesión y dado de inmediato. Entren al instante, ¿ya? ¿Ya?